El exministro del Interior, Andrés Chadwick, ingresó una querella en contra de 10 diputados oficialistas quienes, según él, le habían imputado participación en una serie de delitos en el marco de la acusación constitucional contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Ivanko. El exsecretario de Estado pide el desafuero a los 10 parlamentarios a quienes se acusa de injurias graves, calumnias. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con la diputada del Frente Amplio, Lorena Frías. Lorena, bienvenida a Canal 24. ¿Cómo le va, diputada? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Andrés. Diputada, lo primero, ¿cómo recoge las palabras de Andrés Chadwick? Estaba revisando aquí la prensa de la jornada, decía buscan cancelar mi persona pulverizando mi reputación, no soy ese personaje abominable, dice Andrés Chadwick. ¿Cómo responde usted? Bueno, yo creo que lo más grave de todo esto es que se busca criminalizar la crítica política y la verdad es que en el ejercicio de nuestras facultades como parlamentarios firmamos una acusación que se va a hacer presentada en la comisión y que lo que busca a través de la idea, no es cierto, el principio de inviolabilidad es justamente protegernos para poder hacer crítica vigorosa en materia política. De otra manera, lo que hace el exministro Chadwick es inhibir esa crítica y eso me parece grave en contextos democráticos donde además el rol que jugamos los parlamentarios es justamente el de impugnación respecto, en este caso, de hechos que están siendo hoy día sometidos aquí a evaluación en el Congreso en relación a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Sí, diputada, porque claro, aquí está leyendo también parte de la defensa o por lo menos lo que argumenta la defensa de Andrés Chadwick es que, claro, ustedes tienen fuero, los parlamentarios, los diputados, diputadas, cuando se emiten estas opiniones dentro del hemiciclo y él se argumenta que aquí estas opiniones no se emiten dentro del hemiciclo y por eso daría pie a este desafuero. Estas opiniones se vierten en el escrito, que es parte de la tramitación de la presentación de una acusación y ese escrito va a las comisiones, por lo tanto está plenamente dentro de las atribuciones y más allá de eso, yo insisto, si lo que se pretende es acallar la crítica política que puede hacerle un sector a otro sector, estamos mal. La necesidad de que la crítica política sea incluso a veces un poco demasiado exacerbada es parte de las funciones que cumplimos mientras estamos ejerciendo, en este caso, nuestro rol fiscalizador. Empezamos un camino peligroso si creemos que a través de la criminalización de la opinión política vamos a inhibir al Parlamento y la verdad es que eso es ir en contra de la función propia del Parlamento. Yo lo encuentro grave y espero, digamos, que nuestra pretensión ante los tribunales sea acogida porque, insisto, se está atacando a parlamentarios que hacen parte de su trabajo, un trabajo además donde no es que los parlamentarios hayamos puesto en boca del mundo al exministro Chadwick, es a propósito de Luis Hermosilla que aparecen estos hechos y como he dicho también hay que ir viendo qué es lo que pasa porque cada día vamos sabiendo de más cuestiones. Cuando nosotros presentamos la acusación no se sabía de los audios, por ejemplo, de Luis Hermosilla con el exfiscal Guerra, donde aparece nuevamente Andrés Chadwick. Entonces, yo le hubiera pedido un poquito más de prudencia y dejar que, si él está confiado, digamos, en lo que pretende plantear como pretensión, habría esperado un poquito porque todavía esto no está terminando, más bien está todavía en proceso. Sí, diputada, lo que dice Chadwick en su documento dice que, claro, estos 10 diputados, entre los cuales está usted, son profesionales, con plenos conocimientos de nuestro sistema legal, se debe asumir la plena conciencia de su actuar respecto a injurias, calumnias, que presuntamente realizaron en su contra. ¿Cómo responde usted? O sea, tenemos plena conciencia de que aquí lo central era Ángela Vivanco y lo accesorio era Andrés Chadwick. Lamentablemente, yo insisto, no somos nosotros, los parlamentarios, los 10 parlamentarios que pusimos en boca de todos a Andrés Chadwick. ¿Cómo recibe usted también, diputada, la renuncia a la militancia de Andrés Chadwick, conocida el día de ayer, pero que se había, por lo menos el trámite Chadwick ya lo había hecho el pasado 28 de septiembre, si no me equivoco? Bueno, yo creo, supongo que lo hará para poder dedicarse a su defensa, pero digamos también que esto es parte de una estrategia de defensa donde el señor Chadwick se victimiza y la verdad es que las víctimas de todo lo que está pasando, de todo lo que se está viendo, es en definitiva la ciudadanía que no puede confiar en las instituciones, que no puede confiar en los políticos y que nos tienen en el suelo producto de cosas que se han ventilado incluso a través de los audios. Sí, diputada, claro, van a ser, están siendo jornadas agitadas allá en el Congreso, se está revisando ahora, lo veíamos recién en la imagen, la acusación contra la ministra Ivanko, contra el ministro Muñoz. ¿Cómo ve usted puntualmente, le quiero preguntar, por la acusación contra la ministra Carolina Tobá? ¿Cuál es su opinión respecto a ese livelo que presenta el Partido Republicano, que apoya buena parte de la derecha, contra la mano derecha del presidente Boric? La verdad es que es bien contrasentido presentar esa acusación por varias cosas y no me quiero meter en la cosa jurídica, sino que más bien, o sea, no se puede acusar de ir contra la Constitución y las leyes, de no haber aplicado leyes, incluso de notable abandono de deberes, a la ministra que desde el momento en que la seguridad se tradujo en la primera prioridad de la ciudadanía, ha estado dedicada 100% a eso. Hemos visto la cantidad que en el Parlamento, más de 50 leyes, que lo que hacen es generar las condiciones para poder enfrentar una dinámica delictual que no habíamos visto nunca, que es gravísima, que está cobrando vidas. Hemos visto también los planes que se han llevado a cabo. Al final del periodo vamos a tener un 15% de aumento en el presupuesto de seguridad, cosa que no se había visto nunca antes. Y en ese sentido, pensar en inhabilitar a la ministra, la verdad que es como dejarnos en cero cuando las cosas que, a lo mejor, y sujetos a evaluación no se están haciendo del todo bien, requerirán efectivamente modificaciones, pero no se puede acusar a la ministra de que ha dejado el notable abandono de deberes o no ha cumplido las leyes. ¿Es la principal responsable de la crisis de seguridad, como argumenta el Partido Republicano, como argumenta la UDI, la ministra Carolina Toa? Es responsable de la seguridad, por cierto, a ella le corresponde sectorialmente llevar a cabo la seguridad, pero eso no significa que el hecho de que no se cumpla con lo que los republicanos dicen debiera ser el diagnóstico que ellos hacen, sea el mismo diagnóstico que tenemos el resto. Coincidimos en que hay una urgencia, una crisis, pero se ha hecho lo posible. Y déjeme decirle esto último. Cualquier gobierno en la situación en la que estamos hoy día estaría haciendo más o menos, pero en ningún caso podría decirse que habría eliminado o habría erradicado lo que nos está pasando como país que tiene raíces más profundas y que no tienen que ver con un gobierno, tienen que ver con una tendencia que viene ya desde hace por lo menos 10 años y que en los últimos años, después de la pandemia, evidentemente recrudeció en Chile. Sí, diputada, aquí también puede haber, de acuerdo a muchos analistas, la hay, una vuelta de mano respecto a lo que fue la oposición al segundo gobierno del presidente Piñera, que también se sustentó buena parte de la oposición en muchas acusaciones constitucionales, dos contra el expresidente Piñera, hoy fallecido, contra el mismo Andrés Chávez. ¿Aquí hay una vuelta de mano frente a un comportamiento del Frente Amplio, del Partido Comunista, de la oposición en ese minuto que fue recurrente, que fue repetitivo? Yo creo que sí, y creo que es lamentable para la política, porque finalmente son dimes y diretes, son venganzas respecto de lo que en su momento el Frente Amplio planteó como acusaciones, habría que entrar a distinguir acusaciones, pero en términos generales yo le diría que sí, y que lo que debiéramos hacer frente a la crisis en la que estamos es levantar la mirada y avanzar de verdad hacia un acuerdo de todos los partidos políticos, de todos los que estamos aquí en el Parlamento por la seguridad. Creo que eso es absolutamente necesario y tendría mucho más, sería mucho más productivo que estar haciendo acusaciones constitucionales. Y por último, yo creo que la venganza no lleva a nada y la verdad no nos permite hacer política en serio. Y mirando hacia atrás, faltó, usando el mismo concepto que usted utilizaba, diputada, faltó levantar la mirada en muchas de las acusaciones, faltó quizás esa altura en muchas de las acusaciones que se sostuvieron durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Mire, yo no estaba en esa época en el Frente Amplio, pero asumo obviamente el actuar de lo que es hoy día mi partido y yo creo que sí. Yo creo que en algunas de ellas faltó levantar la mirada. Diputada Leonera Fríguez, del Frente Amplio, le agradecemos este espacio con Canal 24. Muchas gracias, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, hasta luego.